Hola espectadores, bienvenidos. Mi nombre es Tate Samel y esto es Los Ojos del Espectador. Un canal dedicado a lo que nos gusta, el cine, la TV, las series de películas y todo aquello que nos hace sentir un gran fan. Empezando en 3, 2, 1... Riverdale, después de ser un éxito en su primera temporada, tanto de audiencia como de crítica, regresa con una segunda temporada, con nuevas historias y sobre todo con nuevos misterios. Haciendonos una pregunta, ¿qué es lo que pasa en ese pueblo? ¿Qué pasa en Riverdale? Después de resolver la incógnita de la primera temporada que giró en torno a quien mató a Jason Blossom, nos ha dejado una incógnita muy interesante para el final de la primera temporada. ¿Quién fue quien disparó al padre de Archie, a Fred? Esa es la incógnita de la temporada y que termina la temporada, y dejando muchas ideas, principalmente muchos sospechosos. Pero en este nuevo capítulo se descubre saber lo que pasó después del disparo y también aún deja mucho más incógnitas sobre lo que sucede. Ahora, Riverdale terminó con 3 acontecimientos muy importantes para la vida del pueblo. Bueno, primero tenemos el disparo de Fred, el padre de Archie, en el Pops. Luego tenemos el incendio de Thorhill a manos de Cheryl. Y finalmente tenemos la llamada de Junget a las serpientes. Esto, sobre todo la llamada de Junget, va a crear muchos problemas para este joven, ya que sin querer se va a meter en un mundo que él no tiene. Y de paso, va a arrastrar un poco a Verónica también, perdón, a Betty dentro de este mundo. Bueno, arrancamos con el capítulo de entrada de esta serie. Vemos aquí cómo Archie trata de ser lo humanamente posible por salvar a su padre, es decir, a Fred. Vemos cómo todo lo que él hace logra tener resultados porque a pesar de que llega a tiempo al hospital y su padre es atendido. Es aquí donde vemos el amor que tiene a Fred y a su padre. También vemos también cómo los amigos se enteran de esto y van a apoyarlos. No solamente Verónica, ni Junget, ni Betty, sino también las Pusikas y sus demás amigos. Aquí también vemos cómo Verónica, cómo Verónica se comporta como una buena novia en todo sentido, apoya a Archie. Lo que me gustó también del momento del disparo de Fred es que Fred tuvo algunas visiones, algunos flashbacks, algunos sueños de lo que podría ser el futuro de Archie, su relación, tal vez su matrimonio. Y eso es lo que me gustó, pero en algún momento parecía que se viera en la Speed Force de Flash. ¿Por qué? Porque vemos pasado, presente, futuro, elementos, muchos, entonces es que digo, esa idea es la que tuve. Pero me gustó bastante esto. Luego también vemos también cómo Verónica se comporta como una buena novia, aunque yo creo que la escena de la ducha que fue muy hot, muy buena, muy sexy, pero creo que estuvo un poquito de lado. Pero bueno, se comprende. Hay que mostrar carne, hijitos, hay que mostrar carne y hay que elevar las audiencias. Bueno, a mí también me gustó mucho la parte en que Junget se está relacionando con las serpientes y sobre todo pide ayuda para encontrar, o bueno, para buscar a quien le pudo haber disparado al padre de Archie. Aquí vemos cómo él se está relacionando poco a poco con las serpientes, pero esa asociación le puede causar muchos problemas en el futuro. Las serpientes no son personas de fiar y tampoco sus acciones son de todo noble ni altruistas. Bueno, también vimos las consecuencias del incendio en Torquil, como las mansiones reciban a cenizas, y Cheryl lleva a su madre al hospital. Hasta allí donde ella le dice a sus amigos que su madre trató de salvarla y que dio todo por ella, lo cual es completamente mentira, ya que después se confirma que la madre de Cheryl entró por otros motivos a Torquil, donde sufrió las quemaduras. Pero aquí vemos cómo Cheryl trata de vengar a su madre, diciéndole que ahora ella es la que controla y ahora ella es quien domina la situación. Eso me gustó bastante. Bueno, también el personaje de Cheryl es muy atractivo, ¿por qué? Porque es un personaje traumatizado, pero al mismo tiempo que es maligno, maligno de una manera interesante. A mí también me gustó la forma en que el personaje es todo fashion, todo sexy, todo divina. Me encanta este personaje. Bueno. Luego tenemos el capítulo, cuando termina el capítulo, vemos cómo los Lox, los padres de Verónica, se reúnen y Verónica sospecha que tanto su padre o su madre puede ser la causante del disparo de Afet. Vemos cómo también Archie trata de proteger a su padre, ahora que ya se ven mal, se salvó de ese disparo. Pero al mismo tiempo, eso te va a causar muchos más problemas en él porque está quedado con un tristeza, con un trauma de quién le mató, quién quiso matar a su padre. Ahora, también vemos que la policía, a pesar de todo, aún no ha hecho nada. Y dice, bueno, porque vamos a ver hasta dónde se puede llegar el descubrimiento de este incidente. Y el capítulo termina con un viaje a la ciudad vecina de Greendale, donde Miss Grundy, la profesora de música de Archie, no ha perdido su costumbre de relacionarse con sus alumnos. Si son más jóvenes que ella, mejor. Y vemos cómo nuevamente se ha relacionado con un joven, pero cuando ella está sola, es atacada. Y el atacante es nada menos y nada más que el hombre que le disparó al padre de Fred. Dándonos una nueva teoría de que quién puede que alguien quiera destruir a Archie, matando a sus espíritus. O eso es lo que nos ha hecho creer en el primer capítulo. Pero, yo tengo una teoría, viendo eso, tengo una teoría. Podría ser que Archie, durante sus investigaciones sobre el caso de la muerte de Jason Blossom, Sin querer hizo alguien daño y esta persona se quiere vengar. Bueno, Riverdale está demostrando una vez más que es una buena serie y que ha logrado convencer a la audiencia de la crítica. Por lo tanto, esperamos el siguiente capítulo de esta fascinante serie. Riverdale está ya regresado con todo. Bueno amigos, me despido, mi nombre es Nantes Amel y espero que les haya gustado este pequeño review de Riverdale. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, comenta y compártelo con tus amigos. Este video está hecho con mucho cariño hacia ustedes, mis queridos espectadores. ¡Gracias! ¡Gracias!